Presentamos, la historia de la independencia colombiana contada por los colombianos. Todos piensan que el día de la independencia fue el 20 de julio, pero no señor, fue el 7 de agosto. Y todo empezó porque el ejército realista quería moverse a Santa Fe para organizar un frente militar contra Bolívar. El libertador, todo aventajado a los hechos, le dice a sus muchachos, ¡Ey, se nos van a meter por el puente! ¡Hay que llegar antes para cortarle el paso a esos manis! ¡Y caminan toda la noche! Bolívar, siempre avispado, se ubica desde el alto de San Lázaro para ver los movimientos del ejército realista y piensa, ¡Uy, cómo los tenemos! Por eso le dice a su ejército, ¡Ey, ataquen! A las 3 de la tarde, Santander sorprende por la espalda a la vanguardia realista. ¡Y tenga pa' que se entretenga! Dos escuadrones de realistas se enfrentaron a los patriotas y los nuestros, vea, ¡tín, tín, tín! ¡Los atendieron! La vanguardia realista no aguanta el ataque y ahí sí ya, ¡pin, finiquitín! ¡Se acabó esta vaina! Se rinden los monitos europeos esos. A las 4 de la tarde, ya todos felices, todos chévere, bacano, completamente libres, por fin. Todos los días pueden ser un buen momento para cambiar la historia. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana. La nuestra.